Más empezó a modelar, era una sandía gorda, 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 y para el mundo conquistar, Plin, Plin, la prende a saltar, Plin, Plin, la prende a saltar. Rondas, inflables y juegos tradicionales fueron motivo de diversión para los niños y jóvenes del corregimiento de la encarnación. Me parece una actividad demasiado buena, es como la tercera o cuarta vez que vienen a hacer estas actividades, son muy divertidas, muy entretenedoras para mí, son las mejores actividades que ellos han hecho. Son muy divertidas, los niños pues salen a hacer algo diferente, pues no es diario el estudio, pues del estudio a la taza, sino que salen y se divierten un rato. Los policías, los miembros de las fuerzas militares, los integrantes de la Casa de la Cultura y el Bienestar Familiar, se han transformado en actores de paz, han asumido el papel de recesionistas y se han transformado en infantes para llegar a toda la población. Es importante para nosotros, como autoridad, como policía, y venir a visitar esta comunidad que de verdad está bastante vulnerable y abandonada por el, podríamos decir sí por el Estado, porque generalmente no mira uno como el progreso. La parroquia está feliz, los colegios, la caldacia está contenta con todos los niños aquí participando de estas actividades lúdicas y recreativas. Es un incentivo para todos ellos para que vean que se llevan un acompañamiento y que verdaderamente pueden contar con las instituciones. Una iniciativa bastante valiosa, que genera confianza entre la institucionalidad y las diferentes comunidades urbanas y rurales.